Es momento de conocer a Ed McLean Peña, quien interpretará la canción La Mujer Perfecta de Kurt. Que le da celos al cielo, le va bien lo que se ponga y no arregla su cabello, la critican porque odia usar tacones, no le gusta ir a fiestas y lee libros por deporte, quiero que aparezca y presumirla a mis amigos como la primera que me robó el corazón. No, no, no. Pli, que te quiero, no te conozco y no te tengo, pero déjame contarte que te sueño la Mujer Perfecta para mí. Me regala discos y sonrisas, no me hace esperarla y no elige mis camisas, na, na, na. Quiero que aparezca y presumirla a mis amigos como la primera que me robó el corazón. No, no, no. Déjame explicarte que te quiero, no te conozco y no te tengo, pero déjame contarte que te sueño la Mujer Perfecta para mí. no, 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 no Que te quiero Yo no te conozco Y no te tengo Pero déjame Contarte Que te sueño La mujer La mujer perfecta Para mí Bueno, mi nombre es Yo soy McLean Peña Vargas, represento al Corregimiento del Centro Y yo hago parte de Yo Tengo Talento La Revancha Invitándolos para que escojan la mejor voz Independientemente sea yo, sea cualquiera Para que represente el municipio Pues como debe hacerse con talento Gracias